Hola Capricornio, bienvenida aquí a Angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana semana del 27 de octubre, perdón, de septiembre al 3 de octubre, última semana de mes y vamos a ver que viene para ti como siempre empezamos Capricornio con temas del amor y luego nos vamos a pasar a temas de trabajo, dinero, la familia, la casa, el hogar, los estudiantes todo, todo, todo lo importante incluyendo la salud, como siempre si te gustan estos vídeos dame tu like para que los motores de búsqueda te sigan trayendo todo mi material y sígueme por telegram porque ahí te vas a enterar de todo lo que estamos haciendo incluyendo, mira esto ha querido salir ahí, incluyendo de todos los directos donde puedes participar con tus preguntas empezamos, empezamos entonces con temas del amor y yo te veo mensajeándote con una persona que te gusta mucho una persona que te viene tal vez siguiendo, que está ahí detrás tuyo viendo que haces, que no haces, como lo haces y veo muchas comunicaciones y veo que tú estás proyectando una bonita relación que aunque no sale a la velocidad que quieres, pues yo te veo ahí, ahí, ahí alimentando el tema novios enamorados de Capricornio que tal vez no nos podemos ver tanto como quisiéramos estamos con el trabajo, con los estudios, con cosas que no nos lo permiten y os veo que estos días tal vez no os veis mucho tenéis que mensajearos o la comunicación no es tan buena estos días para gente de Capricornio que vive, que convive, que están casados o son convivientes lo que veo es que es una semana bonita con bendiciones que llegan a vuestra vida, os sentís bastante bien tal vez no salís mucho de casa, ojo pero os veo bien, os veo también comunicándoos con amigos tenéis como muchos amigos que os rodean, no sé si es por la familia por el trabajo tal vez y esta semana estáis como centro de atracción de un grupo de gente o tal vez te sientes malito y hay bastante gente que te presta su apoyo incluyendo lógicamente la pareja no sé qué suena por ahí espera que a ver quito el volumen entonces para las personas de Capricornio que están en relaciones ocultas o de triángulo amoroso veo que hay comunicación fluida mucho soñar esta semana es como que vas a soñar mucho con esa persona o fantasear dónde estará, qué dirá y muchos mensajes de ida y vuelta sí que veo que por más que se complica un poquito sí que podéis tener un encuentro pero es como que es muy trabajoso hay que como como que fuese complicado esta semana pero sí que se puede llegar a dar pero me lo ponen como muy trabajoso muy complicado de que se dé pero os veo comunicarse hay temas también que tal vez de trabajo que impiden la facilidad de que os veáis Capricornio separado, divorciado, viudo que está buscando el amor yo creo que encuentras a alguien que te vale muchísimo la pena yo creo que se forma aquí una relación bonita yo creo que saca lo mejor de ti tu lado más bueno y tu lado más pasional más de diablillo te lo estás sacando adelante le estás dando mucho interés a esta persona esta persona parece que te ve como alguien muy valioso y os estáis contando la vida entera os estáis contando todo de vuestra vida esta semana para los amigos con derechos a ver, no veo mucha mucha mucho poder verse estos días hasta podíais justamente por estos temas es que yo sí puedo tal día es que tú no puedes decir que no sé qué es como que una ligera pelea un rifirrafe ahí de ay porque siempre dices lo mismo esto de aquí y lo otro de aquí vale este un poquito complicado esta semana no veo ruptura de terminar si veo pelea o pleitillo discusiones para las personas que están pensando en una expareja yo sí veo que hay un acercamiento importante de una expareja y esto sí que puede funcionar todo es como que decir que los astros conjugan para que te encuentres o te reencuentres tal vez hasta obra del universo con una expareja o tú o la expareja hacéis un movimiento el que sea y pum os encontráis y surge 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 algo que yo diría mágico ok venga vamos a ver temas del diario de lo cotidiano a ver cómo está todo capricornio vamos a ver a capricornio cómo están los temas del trabajo de enero capricornio del 27 al 3 de octubre vamos a ver capricornio capricornio mira posibilidades de capricornio de poder estar trabajando desde casa ok ok sí yo veo como una especie de retorno al hogar retorno a casa una cosa por el estilo nuevas vías de trabajo nuevas opciones de trabajo que se te abren hay varios como proyectos sí y muchos de ellos te dicen para ir como desde casa vale así y empieza como a moverse las cosas en otros sentidos por ejemplo este producto que vendíamos está medio muerto o este servicio que teníamos que no está caminando mucho mira nos vamos a dedicar ahora a esto esto y esto vale hay esos cambios que nos veo como un cambio drástico en tu vida pero sí son cambios que te traen yo te veo como más tranquilo aunque aunque te veo trabajando y tal pero te veo así como ay míralo desde mi casa más tranquilo tengo que ir por ahí a verle la cara a no sé quién vale capricornio que busca ese trabajo mira esta semana te están llamando o te están ofreciendo un proyecto que saldrá más adelante para muchos es un tema que se da por internet con las nuevas tecnologías y para otros tiene que ver con temas de contabilidad de finanzas de dineros de bolsa ok te veo como haciendo un trabajo meticuloso pero es un proyecto que te avisan esta semana que se va a estar dando para ti vale que te ofrecen vale entonces lo veo como para las próximas semanas algo de esto ya te tiene que surgir estudiantes estudiantes que a ver ok estudiantes que os ponéis mucho a trabajar como que si esta semana tenéis la tendencia a ser un poquito el vago a no moveros mucho vale hay quienes se me van de fiesta y después no llegan bien a clase si entonces los veo mucho por casa con los amigos o sea menos escuela y más menos estudio y más vida social y claro después va a haber que en varias materias hubo faltantes no fui hay problemas y cuestiones similares vale entonces mejor meterse un poquito más de cara al estudio porque si no después la cosa no funciona muy bien ok ok entonces a nivel del dinero a nivel del dinero yo te veo como decir en punto de equilibrio yo no sé si has tenido que hacer algún pago familiar o estar gastando un dinero para la casa los niños la hipoteca y todo eso que te quedas un poquito así como vale entonces lo que me dicen un poquito las cartas es mira bien que decides que no sea de forma impulsiva por ejemplo una compra impulsiva ay voy a comprar un patinete eléctrico 600 pavos no y después dices y es que ya no llegué a fin de mes ok no hagas compras impulsivas piénsalas bien medítalas o pésalas vale busca la forma y te dice que no compres lo que necesitas pero si es que te quedas rollo y ahora que hago a final de mes por una decisión impulsiva vale y son cosas que van para temas de casa hogar familia ok que te quedas ahí un poquito de ahí y ahora que hago ok entonces me hablan también las cartas de visitar a una persona de la familia sobre todo como una especie de hombre mayor como si fuese un gran patriarca de la familia ok que tal vez es muy viejito muy viejito y que puede estar con problemas de salud vale y que tal vez hasta tengas que ir a acompañarle o que te lo traigas para casa para cuidarle ok en casa te veo con un montón de gente así como uy ahora que hacemos cuidando a esta persona un poquito sin saber que hacer pero bueno es lo que toca no cierto a ti de salud la verdad es que te veo bastante bien nomás me dicen que que mires bien de no estresarte porque te veo un poquito estresado o estresada esta semana imagínate tú que se te junta lo del pariente más lo del dinero ya ya está servido el estrés entonces mejor me dice sobre todo mira tú me representas esta semana tú me representas el ermitaño el hombre sabio del tarot el hombre que encuentra la luz y esto no quiere decir que eres mega super sabio si no no estarías en todos estos problemas lo que quiere decir es que esta semana más vale pensar bien en las cosas analizarlas bien antes de actuar o sea hacerlo todo con un poquito más de sabiduría para que todo funcione ¿vale? ok vámonos entonces a pedir una bendición para Capricornio esta semanita Capricornio vamos a pedir una bendición para ti aquí esto bendición para Capricornio una bendición que puede venir a Capricornio esta semana ok que bonito mira que bonito son cartas muy bonitas las que te tocan Capricornio y me dice que todo se pone como en calma y en paz a nivel de tu familia y de tus amigos que tienes a tus guías cuidando cuidándote y mandándote energía sanadora justo lo que se necesitaba esta semana ¿no? Angelito mío espero que tengas una muy bonita semana que recibas toda esa luz sanadora y que te dé luces ¿no? para ver qué hacemos y cómo decidimos mejor nuestra vida un besito muy gordito bye bye